Hola muchachos, otra vez acá en Build3Design, en esta ocasión vamos a hacer un grillete CrossBee de 1 pulgada 3 cuartos en Siemens NX, para lo cual vamos a utilizar la herramienta de barrido, y ello consta de una curva guía y una curva de sección, pero en este caso vamos a hacer dos secciones distintas, lo que primero vamos a hacer es generar un croquis en un plano X, en este caso estoy utilizando el plano medio que me sirve bastante como un plano de simetría, para ello vamos a generar estas líneas constructivas y vamos a crear primeramente la curva guía, esta curva guía va a constar de una circunferencia inicialmente, cuando ustedes revisan el manual les van a dar unos datos, unos valores, una distancia interna y una externa, yo estoy agarrando la distancia interna del croquis que nos da en los manuales de CrossBee, en esta parte para generar puntos de referencia es un poco diferente a SOLIDWORK, pareciera que SOLIDWORK es un poco más intuitivo, pero poco a poco vamos trasladándonos de lo que hacíamos CAD en SOLIDWORK, ahora realizar CAD en SIMENS NX, pues a mí me gusta el SIMENS NX, lo veo mucho más interesante, obviamente porque el software es más poderoso, pero no quita SOLIDWORK su facilidad para poder generar sólidos o digamos elementos con mayor facilidad, acá para generar por ejemplo en SIMENS NX las cotas simplemente marco los puntos y me aparece automáticamente las cotas y yo los voy editando a mi necesidad, pero en algunos casos cuando ya no me aparece es porque está completamente definido el croquis, por decirlo de esta manera y cuando me aparecen las cotas en color negro es porque está completamente definido, va a haber redundancia, entonces una vez hecho esta primera curva pongo finalizar y voy a generar otro croquis, en este caso en el plano frente vamos a realizar un elixir, en esta elixir lo primero que me marca es el lado A y después el lado B, la distancia A y después la distancia B, entonces simplemente voy yo colocando de acuerdo a como lo encuentro en el manual de Crosby, ahora el punto medio quiero que sea coincidente con el extremo superior de la curva inicial, entonces haciendo sumas y restas me sale esta cota 226.6 y algo, pero lamentablemente acá tengo una parte automática que hace que se escale todo una vez que yo ponga una cota, eso no debería pasar, entonces hay que revisarlo y volverlo a ejecutar, ahora voy a hacer un plano ya con una distancia de 139.7 para generar el próximo croquis en ese plano, de igual manera voy a generar un elixir pero en este elixir va a ser de otra sección, es por eso que le decía que vamos a hacer un barrido ya con dos sección, ya con dos secciones distintas, utilizando una curva, la misma curva guía, o sea iniciamos con una curva en elíptica que puse inicialmente, barre por la curva guía y termine en la sección final que estoy dibujando actualmente vamos a ver qué pasa, colocamos la herramienta barrido, seleccionamos la primera curva agregamos otra curva, agregamos una nueva curva, la curva guía y me sale de esta manera, una forma torcida y busco otra forma de cómo de repente arreglarlo menos mal cuando ustedes instalan Siemens NX sale en español bueno, a veces hay unos pequeños errores como que ven acá inicialmente pensaba que hay un error de de dimensión, de medida, entonces tengo que revisar vuelvo a editar el croquis corroboro de nuevo las dimensiones que he colocado hago doble clic para revisar de nuevo las dimensiones del elixir y si está correctamente acá me dice editar la curva podría eliminar algunas relaciones bueno, no me interesa, así que simplemente lo paso por alto en teoría está bien definido específico de puntos, lo pongo deducido, no lo sé pero acá pareciera que si está correcto solo que yo creo que más es un tema de del error que aparece gráficamente en en el programa, en el software acá también corroboro que la altura esté correcta corroboro hago doble clic el elixir y corroboro que las dimensiones de A y de B estén correctas y bueno, hago ese cambio nada más por si acaso pero en realidad no creo que haya mucha diferencia así que reviso los comandos para saber si efectivamente ese elixir tiene como punto coincidente con la curva anterior no es como en SOLIDWORK que si hay una forma de enlazarlo ambos correcto, una curva en un croquis extra se enlaza con con este con una arista o una línea de referencia de otra curva en referencia entonces digamos esa es la diferencia acá hubo los puntos estos pequeños puntos que me sirven probablemente como una forma de de poder determinar bueno, acá estoy haciendo lo posible como para evitar algún error lo pongo tangente no sé, debería ser tangente porque lo he agarrado en el punto del centro y acá también entiendo yo que esta línea del croquis inicial pienso que si se entabla con con la elixir entonces vamos a volver a hacer el barrido agarramos la primera curva o la primera elixir correcto agregamos a ver acá no creo que haya mucha diferencia entre todas las opciones vamos a seleccionar otra curva y está la segunda sección y generamos y ahí está por fin era un poco de acomodarse en la lista de secciones que aparezcan las dos secciones que hemos agarrado y seleccionamos al final la curva guía entonces para seguir hacemos otro croquis que va a ser la continuación del grillete acá hay un punto que es lo que quiero yo entablar lo que voy a hacer es acá forma la curva agarro el comando para generar digamos una especie de perfil eso no y bueno esto lo voy acotando de acuerdo al manual del crossby nos da esta distancia del eje hacia la cara interior digamos del cuadarín donde se pone el pin del grillete empiezo y bueno lo voy formando de una línea recta y dos curvas tangentes acá lo voy generando digamos estos valores de 80 y 45 que normalmente no lo encuentras en el manual de crossby pero este son bien aproximados entonces yo creo que por ahí está bien y de ahí vamos a hacer un barrido con la sección anterior y la siguiente curva guía y hasta aquí estamos bien tenemos casi casi la mitad del grillete ahora lo que nos sigue es hacer un plano voy a generar un plano que esté en la parte media donde se entable el collarín circular que se ve en pues en los guilletes hago un clip al perímetro de la circunferencia y es le pongo un valor x en este caso el que aparece aquí y automáticamente se escala y voy a instruirlo con una anchura que también te da en en el manual de crossby lo pongo como punto medio en este caso le pongo ninguno ojo le estoy colocando ninguno puede haber errores si es que no lo hacemos correctamente y al momento de hacer redondeos etc empezamos a tener fallas hay que tener mucho cuidado acá en este caso le estoy colocando dos redondeos con diámetros diría radios 24.5 y algo en ambos lados y ya tenemos parte del grillete en este caso vamos a hacer una simetría con respecto al plano medio y acá está parece un audífono pero ya tenemos gran avance del grillete ahora lo que nos falta son los agujeros para eso en el plano central dibujo una circunferencia con diámetro bueno es dos pulgadas dos por 25.4 y de ahí voy a instruir para sustraer material hago la operación booleana de sustraer en este caso como punto medio ok vamos a hacer una sustracción de punto medio y con eso pues prácticamente terminaríamos de hacer parte de nuestro grillete ah me olvidaba si acá como ven estoy uniendo los segmentos porque si yo hago la operación directo de sustraer solamente me va a sustraer un lado más no todo entonces tengo que fusionar todos los segmentos que he generado y los voy a unir como si fuera un solo sólido ese es un truco muy importante de ahí ahora si yo cuando genere la operación booleana de sustraer lo va a hacer correctamente entonces mucho cuidado con eso así que muchachos con eso ya obtendríamos el grillete de una pulgada tres cuartos que los puede servir no sé para pues este hagan su ring plan o o x cosas que quieran ustedes realizar espero que les sirva y que compartan más acerca de cómo podrían hacer su grillete en Siemens NX en SolidWorker hice uno este es muy parecido pero creo que acá me ha resultado más rápido así que muchachos nos vemos en la próxima suscríbanse compartan y nos vemos hasta otro vídeo chau cuídense NX un chau Gracias por ver el video.